¿Esta es la armadura divina de las leyendas? ¡Toma! ¡Es inútil! ¡Equicución de Aurora! ¡Equicución de Aurora! ¿No hay salida? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay salida! ¡Agarante! ¡No hay salida! ¡Toma! ¡Cadena dentro me da! ¡No escaparás de la cadena! ¡Prepárate! ¡Cadena! ¡Dendrómeda! ¡Resplandece, nébula! ¡Onda! ¡Destruendo! ¡Cadena! ¡Ronda 2! ¡A luchar! ¡Más salida! ¡Más salida! ¡Ejeclusión, nébula! ¡Guardia! ¡Con eso no basta! ¡Más salida! ¡Con eso no basta! ¡No es una mejor cadena! ¡Más salida! ¡Ejeclusión, nébula! ¡Con eso no basta! ¡Onda! ¡Más salida! ¡Más salida! ¡Más salida! ¡No! ¡Más salida! ¡Más salida! ¡Con eso no basta! ¡Más salida! ¡No atenderás a tu enemigo! ¡No escaparás de la cadena! ¡Prepárate! ¡Cadena! ¡Dendrómeda! ¡Más salida! ¡Cállese, Nebula! ¡Honda! ¡Destrueno! ¡Caíste! ¡Ganador! No quiero hacerle daño a nadie. Al menos no hería demasiado.